Este viernes 7 de octubre a las 8 de la noche, el músico y pianista Josué Almontes presenta su concierto de música mexicana luego de que por cuestiones de salud, el artista tuviera que mover la fecha que estaba programada para el mes patrio. Finalmente será presentado el repertorio de música de Ponce, Ituarte, Villanueva, Castro, Moncayo y Márquez en el Auditorio Cirilo Conejo Roldán del Conservatorio de Música J. Guadalupe Velásquez, donde Almontes es docente. Los compositores trataron de las piezas folclóricas, los temas folclóricos mexicanos, llevarlos a la armonía y al equilibrio pianístico. Entonces es realmente eso lo increíble que tratan de juntar estas dos fuentes y lo logran increíble. El costo de acceso es 120 pesos por persona. Visita la página oficial del artista en Facebook, Josué Almontes Pianista. El conservatorio lo encuentras en calle Josefa Vergara, número 35, en zona centro. El inicio de este nuevo proyecto que tengo que es el resurgimiento de la música mexicana en el piano, porque es algo que yo quiero repetir, no es algo que quiero dejar en un concierto y que se quede ahí en la historia de un concierto, sino realmente es algo que yo quisiera que se estuviera haciendo constantemente. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.